Mi nombre es Jessica Fernanda Muñoz, pertenezco a Aremarpo, soy socia recolectora de Aremarpo, también reciclo en la industria de licores del Cauca, pues es un gesto demasiado grato para nosotros las personas de escasos recursos o de que tenemos que salir a buscar un diario, de que alguien se preocupe por uno, pues es muy gratificante y espero que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias.